Mi niña tiene un problemito en el brazo y pues él va a revisarlo porque acá es muy complicado el tema de la salud. La niña tuvo una fractura, el brazo se le quebró, entonces hemos estado en Cali en cirugía, pero pues todavía el brazo no está como muy bien. Pues el bebé, pues por lo que no ha hecho crecimiento y desarrollo desde que nació porque la salud acá es muy mala. Para sacar el carnet es un problema y para, entonces para aprovechar para que me lo mire un pediatra porque no tiene todavía ni carnet porque es complicado. En Guapi el transporte para uno ir, venir, entonces es muy difícil. ¿Cómo ha visto la temporada COVID estos últimos cinco meses en Quiroga? Pues la verdad esto se ha llevado en una parte muy bien porque acá no han sido tanto los afectados por el COVID. Uno tomando igual las medidas y entonces casi no ha habido. Aquí en Coiroga hemos estado prestando el servicio educativo hoy cada ocho días inicialmente y luego cada quince días, dándole talleres, guías, materiales físicos planos a los estudiantes. Venimos, recogemos el anterior y se le explica el siguiente de las cuatro o cinco horas que permanecemos acá en el establecimiento, se le brindan las asesorías y se hace la retroalimentación de los talleres anteriores a los padres de familia y estudiantes. Por lo general vienen algunos padres a recibir o para retroalimentación vienen los mismos estudiantes cuando tienen dificultades en la comprensión del desarrollo de la guía. Con la situación del COVID nosotros como docentes tomamos las precauciones y traemos la mascarilla pero la comunidad no toma. Y ellos pues manifiestan que aquí en el Pico fueron los primeros focos de casos de COVID y la gente se los trató con medicina natural, matar ratón, mezclándola con limón y acetaminofenia, aspirina. Lo tomaban tres veces al día por tres días consecutivos para poder salir de esa situación y obviamente se recuperaron. El propósito fundamental de la fundación es llegar a la casa del paciente, es un hospital flotante que llega a la casa del paciente. Es más difícil construir una infraestructura sanitaria en cada uno, en el millón doscientos de kilómetros que hay desde Chocó hasta Tumaco, que llevar un hospital flotante que pueda llegar hasta las veredas más lejanas y apartadas. Entonces la filosofía es un hospital que va a la casa del paciente. La misión al municipio de Guapi inicialmente es en el corregimiento de Limones. Nosotros venimos con tres médicos generales, dos pediatras, médicos ginecobstetra, bacteriólogo, enfermeras jefes, regente de farmacia, psicólogo y personal de apoyo como auxiliares y asistente de registro y yo que soy la jefe de México. Pensamos atender del 21 al 25 en Limones, específicamente unas seis veredas, alrededor de 500, 600 personas y luego nos movemos el 25 a las 4 de la tarde hacia Guapi para atender otras seis veredas allá, unas 600, 700 personas. ¿A cada día? No, en el total de los cinco días en cada uno de los sitios. En estos tres días de misión pues hemos encontrado lo que es el común denominador, la necesidad inminente al acceso a los servicios de salud, en el tema de los niños, pues muchas enfermedades de piel, los adultos crónicos descontrolados porque no han podido tener acceso a sus medicamentos y a sus exámenes de laboratorio, al igual que las mujeres embarazadas que muchas ya en su tercer trimestre sin tener una sola consulta con médico ni sus paraclínicos de control. Las veredas no tienen acceso a la cabecera municipal de una manera muy fácil porque hay unas que tienen que navegar entre seis y siete horas y el tema del combustible para poderse movilizar es muy costoso. Entonces si tienen para el combustible no tienen para los medicamentos o no tienen para la logística de estar en Guapi, por ejemplo, o para devolverse. Entonces siempre es el acceso a los servicios de salud complicado para ellos. Por lo general en los cuatro departamentos donde nosotros tenemos intervención, el común denominador es la ausencia de servicios básicos de salud y las limitantes estructurales a ese acceso, que no hay infraestructuras donde ellos puedan acceder a servicios o cuando hay infraestructuras no hay el personal suficiente o las veredas quedan muy lejanas y no tienen el recurso económico para poder llegar. Entonces el barco lo que hace es llegar a la casa del paciente. Bueno, el tema del conflicto armado lo que hace de pronto es confinar un poco las comunidades que sienten temor ante esto y ellas por el temor a algunos enfrentamientos en algunos sitios del pacífico, pues prefieren quedarse en sus territorios y no desplazarse por el tema de la violencia. De pronto esa es la mayor dificultad que tienen ellos en algunos de los territorios en acceder a los servicios de salud. Gracias.